Hoy está triste, quizás mañana, la próxima semana se puede hablar con Matías. No lo tomes a mal, pero expliqué todo lo que tenía que explicar y no tengo más ganas de hablar de la relación porque tengo ganas de transitar esto tranquila. ¿Está en Buenos Aires ahora para saber? Sí, sí, está en Buenos Aires. Digo, porque hoy dimos a conocer unas fotos que se lo vi ayer en una cena con un grupo de chicas y bueno, vos estás acá con tus hijas, estás en cargo, estás día a día con ellas y él está en Buenos Aires. ¿Eso a vos te molesta? Mirá vos, me entero por vos. Bueno, no debe estar tan mal. ¿Viste las fotos? No, no las vi. ¿Querés ver las fotos? No, gracias. ¿Estás cenando con tres chicas, con unas cervezas de por medio? Bueno, debe estar pasando bien. ¿Quieres estar atento con tus hijas? Sí. ¿Es un padre que se ocupa? Sí. ¿Vos sale y cumple con todo? Ajá. ¿Esto es un punto final, es un impasse en la relación, qué es? Se ve que para él sí. ¿Pero querés volver, Cintia? Siempre quiero volver, tengo una familia. ¿Vas a ver estas fotos que aparecen? Digo, estas actitudes de Matías. Las vi y... Me dice acá.